Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dex, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de noticias de Skatefront Darkoff. Ya sabéis, episodio número 9 de esta serie en la que agrupo diversas noticias más pequeñitas de Skatefront Darkoff y las hilamos en un solo vídeo bastante corto que sea rápido de ver. En la línea de tiempo vais a tener las diferentes noticias, pero lo primero que os quiero decir es hacer un poquito de índice de lo que os traigo hoy. Hoy os vamos a hablar de las nuevas mirillas, los cambios que vienen a las miras de aumento, que ya se han enseñado, mejoras en la calidad de vida con el nuevo sistema de favoritos que va a venir ya próximamente a Darkoff en la que vamos a poder añadir a favoritos los objetos, esto ya os lo expliqué ayer. Vamos a hablar de lo que viene en el próximo parche, vamos a hablar de las mejoras y la regrabación del audio, de lo que también hablamos ayer y un poquito más. Así que chicos, Discord de la cura en la descripción, Plataforma Morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Vamos a empezar, gracias a todos por verme, como siempre, dejad un like y un comentario. Vale señores, punto número 1, punto 0,5, hay un nuevo parche técnico para Skatefront Darkoff y Tarkoff Arena que viene a solucionar o a mitigar algunos problemas de rendimiento y conexión, bastante ligero, soluciones un poquito momentáneas y algún tipo de parche pequeño, ¿vale? Hasta la llegada del parche este jueves a Skatefront Darkoff, que ya sabéis que hay un parche por semana durante el mes de junio, al final del vídeo lo enseñaremos, ¿vale? Que tengáis en cuenta que ahora mismo tenemos también este problema in situ dentro de la descarga del parche, ahora mismo a la hora de grabación de este vídeo, que son las 6 de la tarde más o menos, da error para encontrar el archivo de descarga, ¿vale? Cuando esté descargado, abajo en la descripción, veremos y podemos hablar en comentarios un poquito de qué ha mejorado. Bueno, vale señores, y empezamos con lo que es la primera noticia como tal de esta serie o de este capítulo número 9 y es la adición de objetos a favoritos para el próximo wipe. Esto es una cosa muy interesante, creo que es un contenido del que ya hablamos ayer en el vídeo, de lo que viene al siguiente wipe, pero me quería traerlo y enseñarlo in situ. Esto es el nuevo sistema de favoritos que trae Skatefront Darkoff, un sistema de favoritos que nos va a permitir añadir cualquier objeto a favoritos para que se resalte de colorines en nuestro inventario y cuando lo descubramos. A simple vista puede parecer que a lo mejor no es ningún cambio sustancial ni nada de esto, pero sí, como no tenemos, por ejemplo, buscador en el hideout o en el stash, tener esto de colores nos puede permitir encontrar cosas rápidamente. Ejemplo, imaginad que añadís a favoritos la munición, ¿vale? La ponéis de color rojo. Simplemente con un vistazo rápido en el stash vais a poder encontrarla. Imaginad que hay un casco en concreto que os gusta o una armadura que os gusta, simplemente con un vistazo rápido la encontraréis, ¿vale? Además nos permite elegir si lo queremos de Odder, de Quest, de Hideout, de Barter, de Gear y luego podremos filtrar por favoritos dentro del stash. Es decir, que le daremos al corazoncito de favoritos y dentro del stash solo nos saldrá lo que tengamos añadido favoritos. Es algo que creo que está muy bien y creo que es el punto intermedio a por fin meterle un buscador al stash, que creo que es de las cosas más importantes que requiere Tarkov en lo que es calidad de vida. ¿Vale? Segunda noticia podríamos decir, sí, porque la primera no la cuento y es el tema de las ópticas variables que van a llegar en el próximo wipe a Tarkov. Esto está cogido directamente de Tarkov Single Player 1-1, ¿vale? Es trasladarlo de un mod del Tarkov Single Player. Pero ya os digo que creo que es muy interesante. Como veis aquí, él está usando una Voodoo y normalmente la Voodoo tiene dos aumentos. El aumento de cerca, el 1 y el por 4, ¿vale? Pero gracias a esta nueva Voodoo lo que está sucediendo es que tiene una distancia que se puede regular. Vas a ser regulable. Igual que el zoom de una mira, por ejemplo, o del zoom de una cámara. Vas a poder elegir entre varios puntos de zoom. No solo vas a tener el 1 por 4, pero a lo mejor tienes el 1,5, el 2, el 2,3, el 2,6, el 3. Todo esto está llegando al 4. ¿Cuántas veces os ha pasado que vais, por ejemplo, con una Voodoo, con una Tark30, con una Smith & Bender? El 1 se os queda corto, pero el 4 se pasa. Porque a lo mejor está a 20 metros. Si quieres algo más, puedas girar y maniobrar más rápido. Pues gracias a esto lo vais a tener. Ahora mismo tendréis que darle al mismo botón, pero en vez de hacer un cambio blanco o negro, ¿no? Como 1,4, lo que va a hacer es hacer un cambio mucho más gradual. Esto es un añadido que creo que es muy interesante de cara al futuro de Skipfront Tarkov porque era súper necesario. Porque en la vida real tú regulas en el objetivo de una cámara o en lo que sea. Vas regulando y vas mirando en función de lo que necesites. Así que, súper bien, para todos los que seáis snipers o os guste jugar de sniper o os guste jugar de lejos, puntazo increíble. Vale, chicos, tercera noticia importante y es que Tarkov Basement Guy, que es la cuenta oficial de los desarrolladores de Tarkov como conjunto, ¿no? Es una especie de ente que representa a todos los desarrolladores de Tarkov, ha subido este tuit que creo que es muy interesante. Hemos acabado de grabar un montón de contenido interesante que nos ayudará a mejorar el motor de sonido de Tarkov. ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que hiciéramos un episodio de diario de desarrollo sobre esto? Mirad, sabíamos de hace tiempo que estaban regrabando muchas cosas, que estaban volviendo a grabar cosas de mejor calidad, el tema de los pasos, estaban interactuando con el sonido, con el motor de sonido en general. Pero esto es muy importante porque esto es la preparación para un 1.0 con un sonido de calidad, ¿vale? Hemos visto que están grabando nuevas líneas de audio porque hemos visto a Nikita grabando nuevas líneas de audio. Ya sabéis que el audio de Nikita, la voz de Nikita está dentro del juego. Hemos visto que están grabando tiros, pasos, saltos, hemos visto que están grabando cristales, un montón de cosas que quizá, como han pasado casi 8 años, o sí, 8 años casi, desde la salida del juego, es necesario que se vuelvan a grabar y que se suban en mayor calidad. Quizás, gracias a esto, mejoran el motor de sonido. Yo de desarrollo de videojuegos no sé, pero que regraben cosas y que graben cosas en mejor calidad siempre va a ir bien. Vale, así que, decidme un poco qué os parece esto, si os parece interesante que estén volviendo a grabar las cosas. Vale, chicos, última noticia del día y es que quiero hacer, como siempre, un poquito de repaso de lo que es el roadmap y del parche que viene esta semana. Como sabéis, cada semana de junio va a haber un parche para Escape from Tarkov y posiblemente para Tarkov Arena. Un parche que va a tener cambios y que tenemos desglosado en este roadmap de aquí que tenéis de fondo. Ahora mismo estamos en un poco en una especie de vacío porque la última semana, el jueves pasado, hicieron un parche extraño. Cogieron del parche que tenía que venir esta semana y del siguiente e hicieron una mezcla. Así que he desarrollado un poco qué cosas han tocado para saber más o menos qué cosas van a venir esta semana o qué cosas deberían de venir esta semana. Vamos a empezar diciéndoos que por narices, ¿vale? Por narices, por cierto, he puesto mi cámara al otro lado para no taparlo, ¿vale? Por narices tiene que venir la mejora del matchmaking, del PVE esta semana en el próximo parche, ¿vale? Todos aquellos que me decís, oye Drex, tío, tarda mucho en encontrar partida, el PVE, tal, no sé qué, no os preocupéis. Jueves, viernes, como muy tarde, tiene que venir este parche en el que cambian todas estas cosas y las colas pasen a ser bastante menores, ¿vale? Después, más expansiones y bonuses para la EOD y la Ungear Edition. Ya sabéis que esta semana pasada nos metieron algunas cosas ya, pero quedan cositas por entrar. Cositas quizás menores, no sabemos exactamente por qué no lo han desarrollado, quizás es algo estético, alguna tontería, no lo sé. Pero debería venir alguna mejora más para nuestra edición. Después, de cara al PVE, que muchos también lo jugáis y creo que es el modo principal de muchos que me veis, tiene que venir la mejora de la IA, de la inteligencia artificial de los NPCs, tanto SCAPS como PMCs enemigos, y debería de venir la semana que viene, o sea, esta semana que entra, perdón. Así que también, importante. Y por último, cambios de balance. ¿Qué significa cambios de balance? ¿Vale? Cambios de balance en munición, en retrocesos, en habilidades, todo esto, ¿vale? Cambios que no implican un contenido nuevo, pero sí que cambian el meta o sí que cambian la manera de jugar al juego, ¿vale? Esto nos dejaría con el parche finiquitado de esta semana y nos emplazaría al último parche de la semana que viene, que es el que tenéis abajo a la izquierda, que es la posibilidad de comprar el modo PVE para todo el mundo, las mejoras en calidad de vida, que pueden venir, por ejemplo, este añadido de favoritos, un buscador en el hideout, cositas así, y el sistema de encuestas y sorteos dentro del juego, ¿vale? Luego ya nos iríamos al parche de julio de Tarkov Arena, que trae el nuevo mapa, el nuevo modo y las mejoras en calidad de vida, y ya nos plantaríamos en agosto con el nuevo wipe. Si queréis saber todo lo del nuevo wipe, tenéis un vídeo de ayer mío también bastante interesante. Señores, eso es todo por estos días de Tarkov, está la cosa muy parada, creo que el próximo vídeo de noticias, posiblemente ya sea el jueves con el nuevo parche, estoy diciendo el jueves porque todas estas semanas han sido el jueves, pero quizás lo meten mañana o el miércoles, ¿eh? Yo no me meto ahí. Entonces, nada, os veo en comentarios de todo lo que os parece, espero que os haya gustado el vídeo, un día más, gracias por apoyarme, por estar aquí todos los días y nos vemos mañana y cada día. ¡Chau, chau!